Pero parado, ¿no? ¿Lo pongo aquí parado? O sea, ¿y ahí? A ver, a ver, a ver, ¿en qué momento pasó? ¿Lucerito Mijares ya tiene novio? Aunque esta jovencita todavía no cumple la mayoría de edad, vaya que nos interesa demasiado saber de su vida privada. Y parece ser que ahora hasta pareja tiene. Gracias a un video surgieron muchísimas especulaciones. En este material podemos ver a la hija de Lucero y Mijares, con un joven súper guapísimo. Evidentemente más grande que ella. Pero aquí se ve como le está entregando un ramo de flores rojas. Como cereza del pastel, incluso podemos ver que Lucero está grabando a su pequeñita súper contenta, en lo que parece ser un set de televisión. La cantante aparecía vestida de charro. Ella estaba junto a dos integrantes del mariachi Gama 1000, un grupo muy famoso aquí en México, por representar a nuestra querida música mexicana. En este lugar también apareció Lucerito Mijares, muy emocionada y hasta apenada, cuando uno de estos jóvenes le llevó un ramo de rosas rojas. En las imágenes podemos ver que Lucero previamente ya había trabajado, con el mariachi Gama 1000, por lo que es evidente que la cantante mexicana ya tenía contacto desde hace varios años, con los hermanos Gama, quienes se hicieron sumamente famosos, en la red social TikTok, gracias a sus espectaculares rutinas de baile. Mientras ellos visten de charros, el encargado de darle las flores a Lucerito Mijares es nada más y nada menos que Jesús Gama. Del otro lado podemos ver que Lucero está súper contenta, muy orgullosa y poniendo atención, mientras graba a esta supuesta parejita. Y en el fondo podemos ver realmente que están grabando algo. Lucerito Mijares está arriba de unos escalones. Ella está vestida casualmente, con una blusa en B color azul marino. Mientras tanto, Jesús Gama está a su lado con las flores en mano, luciendo increíble con ese traje de charro. Lo que causa muchísima sorpresa y demasiada ternura de este video, es que la misma Lucero está grabando a su hija, casi casi diciéndole, mijita, ponte ahí para tomarte la selfie, qué bonita, qué bella te ves. Lucerito Mijares claro que se ve apenada, sin embargo, con toda la disposición, le hace caso a su mamá mientras ella prepara. Una buena toma para que, al parecer, el supuesto novio de Lucerito Mijares, ya le pueda entregar el detalle con toda la felicidad del mundo. Este video fue subido a la cuenta oficial, del supuesto novio de Lucerito Mijares, Jesús Gama. En este video pusieron como descripción, qué estará pasando entre Lucero México, Lucero Mijares Oficial, Chatty, y Jesús Gama Jr. Hashtag Lucero, Hashtag Mariachi Gama 1000. En esta publicación, la mayoría de comentarios al menos contenían un emoji de corazón. Incluso hubo quienes cantaron la canción de Cristian O'Dal, junto con Ángela Aguilar. Este fue el Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.